De donde nace gente noble y generosa en mi país, una tierra hospitalaria que cobija a mi bebé. Calles llenas de amigos que salen a disfrutar, y son parte de sus noches y sus días al pasar. Hacer bailoterapia es una manera perfecta para divertirse mientras haces ejercicios, ideal para hacer cardio, lo que permitirá quemar calorías de forma rápida. Es por ello que mediante un convenio entre el GATCHONE, a través de la Coordinación de Deportes y el Ministerio de Deporte, promocionan la cultura del ejercicio, buscando espacios de relajamiento. Un primer evento se efectuó este viernes en una gran bailomaratón que captó la atención de la comunidad. La mejor medicina que podemos tener nosotros es poder tener la decisión de venir a hacer ejercicio, y que es mejor que hacerlo a un ritmo donde hay alegría, donde se contagia, donde hay muchos participantes, y esto pues hace que se eleve el nivel de la participación. Por eso es importante que cada vez que hay un evento de esta naturaleza, nosotros estemos tomando la mano apoyando. La importancia del deporte más que todo hoy día, que es el Día Internacional del Deporte Ecuatoriano, es muy bueno para la salud, para evitar el sedentarismo de las personas. Muy bien, muy emocionada, feliz, agradecida por nuestro profesor más que todo, por el Bailoterapia que nos está ayudando muchísimo.